Música Bueno, salió un incendio Quiero saber dónde es Aquí Eso es Vale, vamos A ver si llegamos bien, claro Me pare Música 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 Y vale Vamos a preparar todo Ya tenemos todo Vamos ahí Y apaguemos A ver como se nos da Esto Es un poquito complicado este fuego Vamos a apagar Ahora Es un poquito grande Aquí arriba también Vamos a ver que ocurre Voy a apagar este primero Vamos a apagar este Ahora este Vamos con este Uy Vale este ya está Quedan estos dos No me he quedado sin agua Mierda Me llega Si me llega Eje Venga vamos 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 Venga queda un poco Queda un poco Venga Me ha apagado Ahora Y va Queda recoger esto Esto a ver que nivel tiene De agua Ah tiene 100% Ah pues ya está la desconecto G Pues ya está Estamos ya en el parque Pues esperando A que salga con aviso Vale Esperaremos Y vale A ser el arma Así que vamos Así que vamos a ir No Esta Esto es Uff Ahí arriba no subo Ahí arriba no subo No 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 ahí arriba no subo